¡Los guajas! Que di arriba van La azúcar ¿Velos? ¿Velos? ¿Ya vas a mamar? ¿Velos? ¿Velos papámos ? ¿Velos papámos ? ¿Velos papámos, ¿ universal? ¿Pupe, disclosure, ya? ¿Pupe, señorita... ¿Pupe, señorita... Oh lo que este reino es arbitraje Biasa esta carne, ¿y piensa? ¿Eso tienes? ¿Dónde está? Sí, es lo que sabes ¿Has thinkado? ¿Lasas cejas tienes con coches? No, despuesas ¿Puedo poner pocasas? ¿Puedo poner carros? ¿Puedo poner estados? ¿Cara si coches? Oh si mancapanan diprotes Berarti rante mana saya ya? Si orang tuja enak roma herman Ah roma herman Terus milancak dewe Oh Pas maldelo no i Masak se 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 Jadi itu pang sotengnya Dengung temen temen Yatu pang soteng Terus karus apa di mana nih? Oh Si karus ini ada? Oh ayong Oh ayong Dijanggota pamanan ini pak herman Ini ga ramahnya uku Oh ketuanya si Ui 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 Berarti pak herman aduh Kalahkan Berarti pak herman Ui Uing 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 y 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